El día de hoy hablaremos de la nueva marca de vehículos eléctricos del grupo Jack, que llevará el nombre de G-Way. Además, esta nueva marca presentó su primer automóvil, el G-Way 3, un hatchback cero emisiones con el que intentará plantar cara en un segmento muy competitivo. Ahora, conozcamos sus características y precios. Así es, Jack anunció su nueva marca de vehículos eléctricos llamada G-Way. Su debut lo hizo en el Salón del Automóvil de Shanghai, presentando el primer modelo que construye bajo este sello, el G-Way 3, un hatchback 100% eléctrico que lanzará en el tercer trimestre de este 2023, y que competirá directamente con modelos como el Bullying Bingo, el Ora Cat, el VI de Dolphin y su hermano menor el Seagull. El tamaño del G-Way 3 es de 4 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,56 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,62 metros. En general, el G-Way 3 tiene un aspecto lindo con una vibra retro, y ofrecerá una variedad de colores. Con lo que respecta a su costo, este modelo se comercializará por un precio que va desde los 14,500 hasta 21,800 dólares en su mercado natal. La nueva marca espera lanzar otros tres nuevos modelos basados en la plataforma DI de la compañía, que serían el G-Way 5, el G-Way X5 y el G-Way X3. Antes de seguir con el tema de hoy, te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En cuanto al aspecto mecánico, cuenta con un único motor, con dos versiones de potencia. La primera cuenta con una potencia máxima de 70 kilovatios, o su equivalente de 94 caballos de fuerza. Y la segunda opción cuenta con una potencia de 100 kilovatios, unos 134 caballos de fuerza, lo que le permite acelerar a una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. Además, el paquete de baterías es de fosfato de hierro y litio, con 46 series de grandes celdas cilíndricas, que le permiten a este automóvil ofrecer tres opciones de autonomía de conducción. La versión básica contará con 305 kilómetros de autonomía, la intermedia con 405 kilómetros de autonomía, y la versión más alta ofrecerá unos 505 kilómetros de autonomía, todas estas según el ciclo CLTC. Su interior es bastante particular, mostrando una imagen bastante juvenil. El interior también está cubierto con una gran área de material suave, lo que lo hace sentir muy cómodo. Cuenta con un volante multifuncional, un panel de instrumentación flotante, una pantalla central flotante para el infoentretenimiento de 12,8 pulgadas. La consola central es minimalista y admite carga inalámbrica. En cuanto a la seguridad, el automóvil puede realizar funciones avanzadas de asistencia a la conducción, como estacionamiento automático y conducción autónoma. Por el momento no hay confirmación de que este modelo llegue a otros mercados como el europeo o el latinoamericano, aunque no sería de extrañar, ya que la marca Jack ya tiene presencia en estos mercados. Ahora, cuéntanos tu opinión sobre el G-Way 3. Déjanos tu comentario en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, apóyanos con un like y suscríbete para ver más contenido sobre estos temas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!